El señor Comandante General del Ejército de Venezuela, General de División, Arnaldo Castro. Entrega al Comandante en Jefe del Ejército Argentino, Teniente General Roberto Eduardo Viola, la Orden del Libertador. Este acto se desarrolla en el Círculo de las Fuerzas Armadas, en la Academia Militar en Caracas, Venezuela. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina